Aquí sale, mire nomás, como un proyectil fuerte, recio, tendido hacia adelante. Tenemos en un toro que empieza a amartillar, levantar polvadera, tendiéndose a la vuelta y en unos reparos elegantes. Lo lleva con mucha contundencia, con elegancia. Y anda peleando, mire nomás, agárrese a Lacroncito. Es suyo, primo, apriéntele, apriéntele, primo. Se va a volver a acomodar con los mismos reparos. Sí, efectivamente, se ha vuelto a acomodar el tremendísimo Lacroncito, haciendo alarde de su fuerza, de su valentía, de su talento y de su gallardía. Este Lacroncito pintando bien su segunda carta de la tarde, asegurando ya el ejemplar y buscando manera de descender. Lo busca hacer por el costado izquierdo. Vamos a ver de qué lado va a ser la bajada. Sí, efectivamente, hay botines en el piso. Con el aplauso de ustedes, señoras y señores. Culminó las dos participaciones de este Lacroncito, haciendo buena sus dos montas. Las primeras dos de...